El próximo sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la actividad en el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas, localidad donde nació Sor Eliet. Comienzan a las 2 de la tarde con una eucaristía que será presidida por el Obispo Emérito, Monseñor Hugo Barrantes. Posteriormente, se llevará a cabo un conversatorio sobre la vida y obra que tuvo esta religiosa. Sor Eliet falleció hace dos años producto de un cáncer. A ella se le recuerda por toda la labor que hizo al frente de la infancia misionera en nuestro país, como el mismo Monseñor lo recuerda. Y ahí fue donde conocimos sus grandes cualidades, porque hicimos un recorrido por todo el país, menos Limón, y fundamos un grupo de la infancia misionera, algo muy delicado porque trata de niños y adolescentes. Hay que contactar al párroco, las escuelas, al obispo, y yo tenía de verdad una mano derecha e izquierda en ella, tenía dos manos, por eso puedo decirle que la conocí muy bien. También, dentro de los cargos que tuvo, fue directora por poco más de un año de la Escuela La Asunción. La humildad y el amor a Dios fueron dos de las cualidades que más resaltan quienes la conocieron. El amor a Dios, se veía que lo hacía no por amor a ella, como sucede muchas veces, que la gente trabaja, no por Dios, sino por ellos mismos, por atraer la atención o resaltar su figura. Sor no, Sor era un alma de Dios, una persona entregada totalmente al Señor. Y así la recuerdo, trabajadora como una hormiga, muy amable, sabía enfrentar problemas, a veces inclusive teníamos rechazos. Nosotros no podemos olvidar esa figura, ya Monseñor lo dijo muy bien, fue una persona dedicada a la humanidad, es una persona que no escatimaba esfuerzo. Todo proyecto que la Iglesia Católica le daba, ella trataba de sacarlo de manera excelente. Es así que las obras misioneras estaban dedicadas a los niños y a los jóvenes. Los organizadores de la actividad esperan que la población reconozca el trabajo que hizo Sor Eliet. Pienso que las solatas del divino amor tienen que estar orgullosas de esta monjita, como llamamos nosotros, religiosa, porque se dedicó mil por mil para sacar todos sus proyectos adelante. Esta actividad es abierta a toda la población.